Ceiba Es una ciudad ubicada en el litoral atlántico de Honduras Es la ciudad más bonita del Atlántico Hondureño Queda ubicada en el departamento de Atlántida Es la cabecera municipal del departamento Son las 7 y media de la mañana Y ya las personas están Lo primero que están haciendo es limpiando las playas Limpiando este lugar Para que sea atractivo Para los turistas hondureños Y extranjeros que llegan a este lugar Ya en el mar podemos apreciar a algunas personas Ya temprano ya en el agua ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.